Para hablar del mismo, hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos creo así lo merecen. Sí, ya hemos hablado mucho de este partido, un partido muy interesante. Ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al once del equipo local. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo. ¡Santi Cazurla! ¡Gol! Todavía se estaban acomodando en sus butacas y vieron lo que se perdieron. Hay que ser puntuales, ahí está el primero. ¡Un gol para Ed Marcar! Es un gol para la galería. ¡Qué bien que le agarró!